¿Qué estamos haciendo en Rosh Hashanah? Es un día que enfocamos en nuestro propósito. Pero si tenés que definir un punto del día, ¿qué sería? Rosh Hashanah es el día que enfocamos, que decimos que Hashem se haga rey, pero físicamente erre. Entonces estamos hablando que en nuestra vida personal se haga rey, pero ¿por qué? ¿Qué gano con eso? Si miro mi vida de este año, lo comparo, analizo cuáles son los puntos altos de la vida de este año, ¿cuáles son los momentos que me sentí poderoso en este año? En general era un desafío que gané, un momento cuando tenía una pelea de mis instintos contra mis valores y gané. Este es Rosh Hashanah, todo Rosh Hashanah, estoy enfocando a Hashem, quiero vivir con esa conexión. Ayudame a no olvidarme de que ese es mi propósito. Hay otras cosas que necesito también, pero eso todo son medios, no es mi propósito. Mi propósito es quiero un placer grande y eso es la conexión con mis valores, con mi propósito de la vida, conexión con Hashem.